Yo no sé de Benito, pero sí sé de cine, y es por eso que en este video vamos a hablar del nuevo video musical de Bad Bunny Vaticano. Dirigido por Stills, mejor conocido por su colaboración con Bad Bunny en Yonaguni. Y publicado el 31 de octubre del 2023, Vaticano es un video musical que le rinde tributo con sus visuales al cine de horror de principios del siglo pasado. Y esto es una excusa perfecta para hablar de estos clásicos, porque probablemente muchos fanáticos de Bad Bunny, que no son cinéfilos, no saben de dónde vienen esas referencias. Dicho esto, vamos al video. La apertura, obviamente todo el mundo sabe que es una referencia a Universal Pictures, pero ¿sabes a cuál logo y época específicamente? Si contestaste la encarnación del logo que el estudio usó de 1927 al 1932, estás en lo correcto. El título y la primera mitad del video en sí son mayormente una referencia al expresionismo alemán, un movimiento artístico de principios del siglo pasado, el cual buscaba enfatizar las emociones más que replicar la realidad. Rechazando el realismo cinemático, usando visuales distorsionados y actuaciones súper expresivas para reflejar los conflictos internos. En otras palabras, es un arte más teatral. Sin embargo, el título del director es uno más moderno y estilizado, y automáticamente me hizo pensar en Robert Egers, quien a la fecha está supuesto a dirigir el nuevo remake del filme silente de 1922 Nosferatu. En la primera toma vemos a Steve Buscemi, y el escenario detrás de él sin perder tiempo nos muestra sus influencias del expresionismo alemán. Estas primeras escenas hacen una triple referencia a The Cabinet of Duster Caligari 1920, Nosferatu 1922 y Frankenstein 1931. Obviamente la escena en la que vemos la sombra recortada en la pared de Count Bonnie subiendo las escaleras, sí, le estoy diciendo Count Bonnie, es una recreación de la icónica escena de Nosferatu. Dicha escena ha sido infinitamente imitada y replicada, incluyendo en mi cortometraje de un minuto, Wake Me Up. Lo interesante de Nosferatu es que es un plagio de Drácula, al punto de que la corte encontró culpable a los cineastas y mandó a quemar todas las copias de la película. Afortunadamente, una de esas copias se salvó y este clásico fue preservado, ya que Nosferatu es la primera película, el primer medio en que muestra a los vampiros siendo débiles ante la luz del sol. Todas las películas o series que tú has visto en donde los vampiros se queman por la luz del sol, el origen de eso viene de esta película. Amo la escena del pasillo extorsionado, eso es full expresionismo alemán. Cambiamos de escenario y nos transportamos a un bosque en una noche de luna llena, que es una clara referencia a The Wolfman 1941. Y con un cartel que leé, solo me conoce quien me ha visto el corazón, tenemos un cambio de personaje. Ahora Bonnie se transforma en Césare, de The Cabinet of Dr. Calgary, la primera película con un giro inesperado. Sin embargo, a diferencia de los escenarios deformados de The Cabinet of Dr. Calgary, lo vemos en un ambiente más natural. Y voy a super especular, pero quizás esto es una referencia a The Seventh Seal, 1957, de Ingmar Bergman. No sé, pero el hecho de que es más o menos en esta parte que empezamos a ver a la muerte encarnada, Guadaña incluida, sí, el site en español se llama Guadaña, me hace pensar en The Seventh Seal. En el cementerio vemos a un muerto revivir con la icónica imagen de una mano saliendo de la tumba. Piensa en cualquier película de zombie, probablemente sea una de las primeras imágenes que te viene a la mente. A mí me hace pensar en Carrie, me hace pensar también en Zombie, de Lucio Fulci. Película italiana de los 70. No tengo ni idea si La Marioneta es una referencia a alguna película en particular. Lo que sí noté es que en el fondo hay unas casas quemándose mientras que La Marioneta predica. Y así mismo hacemos transición a una casa con un cuadro de Jesús mientras que un hombre maltrata a su mujer. Es claro que el mensaje es sobre la hipocresía. Luego continuamos con el tema, con un padre viendo televisión con su hijo. Y hay una referencia al clásico de 1960 dirigido por Alfred Hitchcock Psycho. Y también podría ser una referencia a Halloween, pero el punto es que el padre está disfrutando de esta violencia. Y cuando el hijo cambia de canal y ve a dos hombres besándose, rápido se altera. Y le quita el control y le tapa los ojos y cambia el canal. Nuevamente el tema de la hipocresía sigue presente en esta parte del video. Y a pesar de que la letra me da lo mismo, aquí el motivo de los ojos se combina entre visuales y letras para tener un mayor impacto. Algo interesante de destacar es que mientras Bad Bunny reza, no tiene la peluca de Cisare. Y más adelante, en una de mis tomas favoritas, vemos que se la quita. Claramente diciéndonos que en esta escena se está quitando el disfraz. Y no es ni Count Bunny, ni Cisare, ni siquiera Bad Bunny, sino Benito. No sé si los ojos son una referencia a los créditos de apertura de Frankenstein o a Spellbound 1945, también de Alfred Hitchcock. En donde Salvador Dalí hizo esta icónica escenografía llena de ojos. Pero también podría ser una referencia a la escena donde María danza en Metropolis 1927 de Fritz Lang. Y aquí estamos llegando al final del video con este baile que recuerda a Thriller. Y si vieron Wednesday, también, pero más a Thriller. Hasta que las cortinas se cierran con la marioneta. Y después tenemos una escena más con Steve Buscemi y Bad Bunny. Que realmente no hay nada que analizar de la misma, porque está ahí, directo. O sea, está masticado. ¿Qué más quieres? Si me hubieras dicho una semana tras que yo iba a hacer un video dedicado a Bad Bunny. Te hubiera dicho, tú estás loco. ¿Por qué tengo nada en contra de él? Es porque yo lo que hablo es de cine. Y este video es un video cinemático. Muchas referencias al cine de silente. Muchas referencias al cine de horror de los 30 y los 40. Y para mí como cinéfilo, como alguien que la apasiona a este tema. Fue bien gratificante verlo. Y espero que este video haya sido instructivo para ti. Que hayas aprendido algo. Muchas películas. No es que las vayas a ver, pero por lo menos sabes que existen. Si no lo sabías y aprendiste un poquito más. Si el director de este video musical no hubiera visto estas películas. No hubiera tenido esta influencia. Jamás en su vida este video hubiera quedado así de brutal. Cool verlo en un video que va a llegar a tantas personas. Y que posiblemente va a convertir a personas que nunca habían visto una película muda. En prospectos cinéfilos que van a estar dispuestos a o predispuestos a ver más este tipo de cine. Gracias a este video. A mí me gustó mucho este video musical. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si llegaste hasta aquí. Por favor, considera darle like y compartirlo. Suscríbete a nuestro canal y dale a la campana de notificaciones. Para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima. ¡Suscríbete a nuestro canal!